Estimados televidentes, bienvenidos a esta primera emisión del año 2015. Para el equipo de trabajo de Noticentro, siempre es un gusto estar con usted y ahora que iniciamos un nuevo año, reiterando nuestro compromiso de darle información veraz y objetiva a su hogar. Recuerde, somos Noticentro y le esperamos los sábados, domingos, lunes y martes a las 8 de la noche, siempre acá por Canal 20. Ahora le presentamos nuestros titulares. Tenga usted un excelente día. Estos son nuestros titulares en Noticentro. Información veraz y objetiva por cortesía de Ecosaba. Gaste menos, ahorre más. Entregan Cristos de la Justicia en San Juan Zacatepeques. Matrimonios masivos se realizan en Parroquia San Juan Bautista. En Colonia La Ladrillera de Carranza, Niñez recibe juguetes y buenos deseos. Conozca a los ganadores del sorteo bimensual del 31 de diciembre. Persona fallece electrocutada en San Juan Zacatepeques. Y nuestra sección deportiva y el video divertido. La basura no podemos evitarla, pero sí podemos lograr que esta sea distribuida de buena forma. Y ante todo, que no esté en lugares que no son los propios para ella. Me refiero a carreteras, a calles o frente a nuestros hogares. Le invito a que todos colaboremos y tengamos municipios más limpios. Respecto a la basura generada en San Juan Zacatepeques, el señor Juan Guamuch nos informa. A toda la población en general que escucharan la cantidad de basura que generamos nosotros en los feriados recién pasados, las fiestas que se puede decir ya, del 24 al 25 de diciembre, la verdad que fuimos, fueron exageradas la basura porque sacamos aproximada de 20 toneladas a 22 toneladas, que le puedo decir ya. Y también, la verdad que déjame decir que nunca dejamos la población con basura porque tuvimos cuadillas trabajando las casi, que le puedo decir, las 24 horas porque tuvimos que trabajar el día de 24 de diciembre hasta las 11 de la noche. Igual manera, el día de 25 se empezó la jornada a las 1 de la mañana para dejar ese grupo a las 6 de la mañana y luego, posteriormente, a las 8 de la noche, 8 de la mañana, empezó el otro grupo para recusir todo el día para detener la población limpia. La verdad que nunca dejamos de que sin descansarnos, ¿qué le puedo decir? Estamos generando una jornada, las 365 días del año ya sin pararnos, ni una sola hora, ¿qué le puedo decir? Ni un día, se le gana sin que trabajar. Aquí trabajamos nosotros de lunes a domingo, ya. Entonces, los muchachos, es incansable trabajar, pero ahí estamos cambiando la cara de la moneda, como se debe decir, ya tenemos la población, no tenemos el 100%, tenemos un 80% de limpieza en nuestra población. Estuvimos también en la Oficina Municipal de la Mujer, para conocer acerca de su trabajo, importante para el desarrollo del sector femenino. Primero, queremos darle gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos dio este año de poder trabajar, de poder servirle a través de la Oficina de Desarrollo Social, donde tenemos la Oficina de la Mujer, la Oficina del Adulto Mayor, Oficina de la Niñez y la Secretaría de Obras Sociales de la Escuela del Alcalde. Gracias a estas oficinas, o a través de estas oficinas, hemos podido alcanzar, llegar a muchas comunidades y atender a las personas que necesitan una mano, ¿verdad? Tal vez no lo hemos hecho un 100%, porque nuestro municipio es muy grande, es un municipio extenso, en territorio y en población. Hemos tratado de llegar a los lugares más vulnerables y apoyar con los proyectos que desarrollamos dentro de nosotros. Básicamente, estamos apoyando a la mujer, ¿verdad? Es nuestro eslogan en la Oficina de la Mujer, apoyando a la mujer en su propio desarrollo, brindándole herramientas que le van a permitir en algún futuro cercano, que es lo que pretendemos, que puedan ser productivas y que sin salir de su casa puedan ganarse algo que colabore al sustento del hogar. Continuamos con los proyectos de salud, ¿verdad? Salud con pertenencia cultural, que es uno de los ejes más fuertes que trabajamos. Estamos desarrollando jornadas médicas, todo en coordinación con algunas otras entidades, por ejemplo, con la Fundación Pediátrica de Guatemala, que ha sido un pilar fundamental. Además, hemos trabajado con algunas casas farmacéuticas, como Qualifarm, que ha sido también de bastante apoyo, donándonos medicamentos. Todo esto se ha hecho a través de gestiones y hemos podido llevar durante el año en un promedio de 5 o 6 jornadas médicas mensuales. Esto quiere decir que durante el año realizamos un poquito más de 60 jornadas médicas con medicina general o odontología y tuvimos un alcance de aproximadamente 150 o 200 personas por jornada médica. Así es que ha sido uno de los logros muy significativos para este año. Esperamos continuar con nuestras jornadas médicas a todos estos lugares que no hemos podido llegar y colaborar con las personas que necesitan este apoyo. Y además de salud, pues también tenemos el eje productivo, ¿verdad? Que es del que hablábamos y es que tenemos un educador y aparte nos apoyamos de algunas otras instituciones para llevar a las comunidades un poquito de enseñanza, ¿verdad? De algún curso, pero todo esto va acompañado no solo de que aprendan a hacer una manualidad o que aprendan a hacer algo para vender, sino que las señoras también puedan empezar a tener mucho amor por ellas mismas, ¿verdad? que es lo principal, tocamos temas de autoestima, ¿verdad? Trabajamos en módulos, además de eso, pues también trabajamos los módulos de higiene del hogar, higiene personal, salud y nutrición para que en conjunto, pues las señoras puedan desarrollar mejor su labor como amas de casa y que sin salir de su casa, como lo habíamos dicho, puedan ellas generar algún sustento. Finalizó el año 2014 y el último día, el 31 de diciembre, estuvimos como siempre regalando en Cablevisión 2000 y Bracavision. Usted convierte su pago mensual en ahorro, esto con nuestra promoción bimensual. Conozca usted a los afortunados y afortunadas ganadoras. Así que vamos a ver quién es nuestro primer o primera ganadora. Bueno, aquí como usted puede apreciar, pues, están completamente cegados los papelitos, es que no hay problema que yo los vea, pero de todos modos voy a tratar de no ver para sacar solamente uno. Acá está. Y decirle quién es el primer ganador o ganadora en nuestro sorteo mensual, hoy 31 de diciembre. Le digo, le repito, bendiciones a usted, definitivamente, muchísimas gracias por estar siempre con Cablevisión 2000 y Bracavision. Y tenemos, le voy a decir, de Cerro Alto. Primer Picatodo se va para Cerro Alto, código 312. 312 es el código y el nombre es Erasmo Cahuec Chitumul. Erasmo Cahuec Chitumul, el delote 67, Cerro Alto, Patsanes 1. Vea usted, para Patsanes 1 se va a este precioso Picatodo. Ahí está el primer Picatodo. Pero como le digo, pues hay más premios, claro que hay más premios. Y vamos a seguir con otro Picatodo. Aquí no lo voy a mostrar porque estoy yo aquí en una montaña de premios. Y gracias a Cablevisión 2000 y Bracavision, pues hoy estamos realizando este sorteo. Los voy a mover para que ustedes vean. Aquí están todos y por supuesto puede estar usted. Así que vamos a ver otro más. Así que vamos a ver, le voy a decir a Cañadas. Este otro Picatodo, el segundo de esta noche, se va para Cañadas. Cañadas. El código, 865. 865 es el código y el nombre corresponde a Daria Ochoa. Daria Ochoa de Cañadas, del sector 1, Manzana K, lote 9. Dos preciosas planchas. ¿Para quién será? Vamos a ver. Llegamos revolviendo, le damos hacia abajo. Llegamos uno de los trabajos. Vamos a ver quién se lleva la suerte en este momento. Por supuesto, por estar al día de sus pagos de Cablevisión 2000 y Bracavision. Ya tenemos 22 años de estar, a Dios gracias, llevándole la mejor señal. Una señal responsable. Una señal que también le lleva a eventos de todo tipo para que usted siempre esté bien entendido. Y ante todo también bien informado. Aquí está, ganadora de plancha o ganador. Vamos a ver. Es hombre. Es un hombre el ganador de esta preciosísima plancha. Se va a poner la inserta para que miren qué es de usted. Y corresponde a San Raimundo. Ahí tiene suerte de San Raimundo por ganar de las planchas. Edwin Jiménez. Edwin Jiménez de la segunda avenida de la zona 1 de San Raimundo. Edwin Jiménez se ganó una preciosísima plancha, por supuesto, de marca. Acá en Cablevisión 2000 y Bracavision en este sorteo binexual. Código 348. 348. Edwin Jiménez, segunda avenida, zona 1 de San Raimundo. Vamos a abrir el papelito. Se gana una plancha. Vamos a ver si es amigo o amiga. Y de dónde es. Le voy a decir primero de dónde es para que usted tenga ahí la atención. Y diga, ah, soy yo. ¿Podré ser yo? Vamos a ver. Le digo a usted en este momento que es de Ciudad Quetzal. Esta otra plancha va para Ciudad Quetzal. Y corresponde al código 538. 538. María del Carmen Morales Muralles. Ah, se miren. María del Carmen Morales Muralles. Ganadora de Ciudad Quetzal, quinta avenida, sector 1. 1C, manzana W, lote 1. Y así que vamos a sacar el ganador de una carretera o la ganadora. ¿De dónde será? ¿A qué corresponde? Vamos a ver. ¿A qué corresponde la carretera? Es de San Juan Sargentes. Así que prepárense usted para saber si es el ganador o ganadora de una preciosa cafetera. Le voy a decir el código 485. 485, la del 25, que es un caballero. Y es don José García. José García, código 485. No me voy a dar la vista. Don José García acaba de ganarse esta preciosa cafetera. Y me imagino qué útil le va a hacer, especialmente cuando llegue de trabajar o en la mañana que prepare su delicioso café. Es de la séptima calle 304 de San Juan Zacatepeques. Séptima calle 304 de San Juan Zacatepeques. Muy cerca de José García. Linda Vista 3. Para Linda Vista 3 se va otra útil, preciosa cafetera como la que tengo acá enfrente. Código 220. Código 220 corresponde a Brenda Yanet Estrada García. Brenda Yanet Estrada García de Linda Vista. Se gana una preciosísima. Vean ustedes aquí la tengo, cafetera. Y entre la manzana J, lote 12, Linda Vista 3. Hay varias Linda Vistas, así que para Linda Vista 3, manzana J, lote 12, Linda Vista 3. Es nuestra ganadora, Brenda Yanet Estrada García. Aquí está su preciosa cafetera. Vamos para la ecuadora y vamos a ver quién gana acá en Cabelluzón 2000 y la grabación la primer licuadora. ¿De dónde será? En San Juan Zacatepeques. Primer licuadora para San Juan Zacatepeques. Código 721. Código 721. La primer licuadora. ¿Por dónde está? Aquí está. Veo usted. Preciosa, útil, de mar. La licuadora corresponde a la señora o señorita Clara Alvarado. Clara Alvarado. Código 721. La primer licuadora. Séptima avenida 609 de la zona 2 de San Juan Zacatepeques. Vamos a sacar otra licuadora. Vamos con otra licuadora. Acá en Cabelluzón 2000 y la cabelluzón. Veamos acá. Tenemos nuevamente a ganador o ganadora de otra preciosa licuadora. Por eso tendremos ya dos licuadoras entregadas en cuanto a lo que la suerte ha decidido. Pero esa suerte va acompañada de su responsabilidad porque usted está al día en sus papeles. Así que felicidades también. Muchas felicidades hoy 31 de diciembre. Villa Verde. Para Villa Verde se va la segunda licuadora. Igualita que es esta, mire, y esperando para que usted pueda preparar cosas deliciosas. Código 144. Corresponde a Enma Emedarda Mateo Quijá. Me costó leer el nombre aquí de mi estimada ganadora. Código 144. Enma Emedarda Mateo Quijá. De Villa Verde. Es del sector 3. Manzana F. Lote 4. Mejor le digo a usted, ¿Quién gana? ¿Quién gana el primero de los tres preciosos microondas acá en Cabovisión 2000? ¿Quién de la Cabovisión? Para mí será el primer microondas. ¿Quién se ve? ¿Quién se ve? ¿Quién se ve acá cerca de la piscina de Cabovisión 2000 y Cabovisión? Todos felices, todos contentos, todos son nervios. ¿Quién gana el primer microondas? Llano de la Virgen. El primer precioso microondas será para Llano de la Virgen. San Raimundo, si no estoy mal. Así que vamos a ver. Es el código 43. Código 43 de Llano de la Virgen. Don Carlos Bocchitay. Carlos Bocchitay del kilómetro 5.5 de Llano de la Virgen. Él es el primer ganador de este preciosísimo microondas. Acá lo tengo abajo de la preciosa plancha. Ahí puede recuperar lo que quiera. Vamos a sacar a otro feliz o a otra feliz ganadora de microondas. Y claro que sí, quedan dos más. Así que vamos a ver quién se gana el siguiente microondas. Vamos a ver. Descantamos por acá. Llegamos en el paquito. Vamos a ver quién es el que gana o la que gana. Otro precioso microondas. Vamos a ver los Ajviks. Los Ajviks. Aldea Cerro Alto. Para allá se va otro precioso microondas. El código es el 278. 278. Y corresponde a Charlotte Cortave. Será algo de Heidi, no sé. Pero es Charlotte Cortave. Nuestra afortunada ganadora de otro precioso microondas. Igualito que este mil. Espero que aquí ya no me pucco. Por eso lo tenemos a la cual. Y hoy 31 de diciembre está nuestro sorteo bimensual. Abulosos premios para usted. Gracias por estar en su tonía de Canal 20. Gracias por estar en su tonía de los 105 panales de Campeonación 2000 y Reclanición. Gracias por estar con Campeonación 2000 y Reclanición. Que está compitiendo su pago mensual en ahorro. Margaritas 3. Creo que hay como 5 margaritas. Código 414. 414 es el código. Y el nombre Víctor Miguel Castellanos. Don Víctor Miguel Castellanos. Otro precioso microondas. ¿De verdad? Estamos confirmando. Tercer microondas. Don Víctor Manuel Castellanos. Microondas. Segundo microondas. Un tercero. Si no estoy mal. Porque ya se fue uno. Así que te quedó. Sí, verdad. Pero no queremos ganar. Pero así llevando el conteo correcto. Porque margaritas 3. El tercer microondas. Sector 1. Manzana B. Los de 10. Sector 1. Manzana B. Los de 10. Margaritas 3. Un preciosísimo microondas. Microondas de un Víctor Miguel Castellanos. Víctor Miguel Castellanos. Aquí está su microondas. Es de Cerro Alto. Aquí lo estoy viendo. Cerro Alto. Preciosísimo. Televisor. No sé si lo leo. Mejor me quedo callado. No, mejor lo leo. Mejor lo leo. Es de Cerro Alto. Código 65. Código 65. Y corresponde a Marta Cush de Suruy. Marta Cush de Suruy. Este televisor es de usted. Felicidades. Se lo ganó en Cablevisión 2. Y la creación en la promoción y en el suelo. La dirección, ¿me dicen? La dirección, claro que sí. Sector Centro. Casa 313. Aldea Cerro Alto. Que las bendiciones sean para usted, sean para su hogar, sean para nuestros municipios y tengamos así una mejor oportunidad de ser mejores. Los premios están acá. Como ya es una tradición en San Juan Sagatepeque, los Cristos de la Justicia son entregados. El señor Antonio Chacach de la Zona 4 los recibe en este año 2015. Mucha actividad se ha desarrollado siempre con la intención de que todo se lleve por buen camino. El señor Antonio Chacach de la Zona 4 los recibe en este año 2015. El señor, para ustedes leer el acta, lo que se va a llevar a cabo, lo que es el inventario de acá. De la siguiente manera, dice así. Acta número 35-2014. En el municipio de San Juan Sagatepeque, el departamento de Guatemala, siendo el día 2 del día viernes 2015, siendo las 10 y 35 minutos reunidos en el común ubicado en la séptima medida 9-07, zona 1, casa del alcalde Alfredo Ojoch Pazán. Están presentes los siguientes. El alcalde principal, Basilio Chacachón, el alcalde Ramón Pazán Chacón, el alcalde Ramón Pazán Boc, el alcalde Alberto Canel Pirif, el primer alcalde del periodo 2014, José Alfredo Ojoch Pazán, segundo alcalde Agustín Chávez Tuquer, el alcalde José Cotrojay Sican, cuarto alcalde Vicente Chávez Chacón, el primer síndico Margarito Quelez, segundo síndico Hipólito Sequén, cuarto síndico Luis Chacón Tochcón, tercer síndico Miguel Ángel Tubac, segundo regidor de turno Miguel Ángel Larios, tercer regidor de turno Lorenzo Mentes, cuarto regidor de turno Roberto Pazán Muzuz, y los siguientes regidores, Luis Miguel Chiquín, Luis Armando Suruy, Carlos Alberto Sequén, Carlos Manuel Subuyú, Pedro Subuyú, Carlos Subuyú, César Azmix, José Humberto Cuch, Luis Alberto García, César Augusto Cos y Ginio Chet, para dejar constancia de los siguientes. El alcalde José Alfredo Ojoch Pazán da la bienvenida a los presentes, e informa el motivo de la reunión, el cual corresponde al inventario general de las pertenencias de los Cristos Reyes de la Justicia, de la Alcaldía Indígena. Segundo, las pertenencias de las imágenes de los Cristos de la Justicia se contaron por todos los presentes, haciendo un total de los siguientes. 199 bandas, 147 cinturones, 18 resplandores, 6 coronas de espinas, 12 escaparates, 3 bases de piedra, 7 cofres, 2 roperos pequeños, 8 quetzales de felpa, 36 manteles para mesa, 17 manteles pequeños, 17 toallas, 5 juegos de cortinas para ventana, 8 lazos, 3 libros de actas para inventario, 3 andas pequeñas de cuadros de brazos, 2 andas grandes, 4 timbres, 1 mesa para la alcancía grande, 3 divisiones, 6 mecheras de metal, 6 bancas de madera, 6 pedestales, 8 bases para andas, 22 arquías, 1 escalera plegadiza de metal, 6 pedestales de metal, 39 cortinas para las andas, florelos plásticos, florelos de barro, 1 alcancía pequeña para las llaves, 1 plaqueta de gratitud a los Cristos, una foto de gratitud, una constancia de entrega de la sede de la alcaldía indígena ubicada en el portal del edificio municipal de esta localidad, autorizada por la municipalidad el día 7 de diciembre del año 2996, una copia del título de la finca número 169-280 y 280, que pertenece a los Cristos Reyes de la Justicia, nota, el título original está en la sede de la alcaldía indígena, segundo, el número de acta 20-2006 en el común acuerdo con las autoridades del año 2007 al 2008, acordaron que nadie tiene el derecho a quedarse con las pertenencias de los Cristos de la Justicia, porque son reliquias antiguas que deben respetarse, dos ramos de uva, un Cristo pequeño donado por alcalde y regidor del periodo 2010, tercero, se agregan a este inventario los siguientes, dos coronas de espinas, dos resplandores, cuatro bandas, tres cinturones, un escaparate, una cruz para el Cristo pequeño, cinco cortinas para las andas pequeñas, que fue donado por el primer alcalde José Alfredo Cochpatzán, cuatro bandas, tres cinturones, donados por el regidor Carlos Manuel Subuyú, haciendo un total de 153 cinturones, 207 bandas, ocho coronas de espina, 44 cortinas para andas, diez resplandores y tres escaparates, nota, se traslada a la sede de la alcaldía indígena las siguientes pertenencias, de los Cristos de la Justicia, ocho quetzales, dos cabelleras, cuatro coronas, diez resplandores y la cruz antigua del Cristo pequeño, que fue renovada por el alcalde José Alfredo Cochpatzán, cuarto, no habiendo nada más que hacer, constar, se da por finalizar la presente acta, horas después de su inicio, danos fe, conocimiento, con fecha 2 de enero del año 2015, se da por recibido lo siguiente, descrito en el acta, a las 10.45 minutos, al alcalde José Antonio Chacach, y se da a conocer que el inventario, faltó describir seis cabelleras que son involucradas al inventario. En nombre de la alcaldía indígena, nosotros le damos gracias primero a Dios, también le damos gracias a los que están saliendo, ya que ya cumplieron su año, y gracias, porque estuvieron sirviendo un año a la comunidad, también a los Cristos. En nombre de la alcaldía indígena, yo le doy las gracias, también le doy la bienvenida a los que ahorita reciben, tanto como al primer alcalde y a su corporación, gracias por haber aceptado, y gracias por cumplir un año y prestar ese servicio. Aquí en el alcalde, yo sé que está aquí, pero sabemos, así es, yo comparto con él, él lo hizo de todos los corazones, se lo agradecemos a él, tanto como principalados, y el grupo que estamos trabajando. Bueno, pedimos a Dios que le siga bendiciendo, a su familia, a todos los que nos apoyaron, a todos los que estuvieron con él, y también darle las gracias por atendernos a todos. Gracias, alcalde, por tenerlos aquí en su casa, esperamos también que esté con nosotros, sigamos participando, sigamos haciendo un bien a la comunidad. Entonces, doy las gracias a ustedes, también a los que están recibiendo, y a todos los invitados que están aquí, muchas gracias. Que Dios los bendiga, y algún día, alguno de ustedes va a estar con nosotros, muy agradecido, las puertas de la alcaldía están abiertas para todo, es para el pueblo, es del pueblo, y para el pueblo trabajador. Muchas gracias. Gracias. En nombre de la familia, les agradecemos profundamente. Yo sé que la alegría embarga de cualquier ser humano, la tristeza igual, pero hoy en este día, yo creo que la familia Rack está complacida, con una satisfacción, les digo que nos embarga, pero en dos condiciones, la alegría, pero hace poco falleció mi contramadre, a ella también se lo debemos todo, y de veras a los nuevos alcaldes, síndicos, sus regidores, y todos los que componen la asignatura, bienvenidos. Trabajen, como trabajó mi cuñado, de veras de que cuesta. A mí me ha costado, yo pasé en el periodo de 2002, me ha costado bastante, pero hoy, de veras que me siento contento, estoy alegre, y yo creo que así lo han sentido ustedes también ahorita, que van a principiar a trabajar en la alcaldía indígena. Cuando yo pasé, pues éramos auxiliares, éramos alcaldes, auxiliares. Hoy, se compadeció a otro tema, pero en nombre de la familia, en nombre de Dios, y en nombre de los que compartieron este año con mi cuñado, de veras son bienvenidos, y ojalá que no se olviden de Dios, participemos, trabajemos, seamos uno, que no haya división en los otros. Lamentablemente hay conflictos, pero las personas son las que no nos comprenden. Comprendámonos, seamos uno, seamos hermanos, seamos buenos zanjuaneros, y lo que les quiero decir es que trabajemos como zanjuaneros que somos, y solamente les quiero decirles a los nuevos, y a los que hoy entregaron su cargo, felicitaciones, porque hicieron lo posible, hicieron todo, dejaron todo en el camino. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias a todos. 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 las avenidas y calles principales, tomando en cuenta que tanto Ciudad Quetzal como el área céntrica, pues somos una ruta de paso, por ejemplo, comunicamos las Verapaces con el área sur, comunicamos en el área de Ciudad Quetzal, pues también el área norte con el área sur, entonces esto pues ha venido a crear una gran necesidad de movilidad de personal, de ubicación de puestos de control, en lo cual pues el único propósito y el objetivo es salvaguardar la integridad física y por sobre todo que todos anden con el ordenamiento o que la ley de tránsito pues nos esté estableciendo. En el tema céntrico pues también tenemos ya como proyecto para el próximo año el proyecto de educación vial en escuelas, en donde pues estamos capacitando a dos instructores viales para que ellos pues vayan en un periodo por aula y así pues poder impartir la clase de educación vial básica para todos los niños que son los futuros conductores, como proyectos pequeños se tienen esos, como proyectos grandes pues se tiene el tema de la señalización horizontal y vertical en el área céntrica y en el área de Ciudad Quetzal. Hay un factor muy puntual que es el tema de presupuesto y en base a eso pues no se ha podido ejecutar, pero esperemos en Dios de que para el próximo año pues el tema de la señalización vial e incluso la semaporización del centro y área de Ciudad Quetzal pues podamos trabajar conjuntamente con el tema de señalización. Pues son proyectos que se tienen contemplados para el siguiente año, esperemos que logremos alcanzar nosotros esas metas y que por sobre todo pues la población nos colabore, nos apoye con el tema de ser conscientes y ser constantes en el tema de que debemos de ser buenos conductores en la vía pública, buenos usuarios de la vía pública. Recordemos de que hay normas que seguir al momento de subirse a un vehículo, al momento de conducirlo, hay normas que seguir y por lo cual pues el único propósito de la PMT es que el ordenamiento vial pues se mantenga. De momento, les repito, durante el 2014 han sido varios los proyectos que hemos apoyado sociales, culturales, religiosos, deportivos, en lo cual pues hemos estado ahí anuentes a seguir brindando el apoyo, no solo en el área urbana, no solo en el área de Ciudad Quetzal, sino cualquier entidad que los solicite pues a través de los medios correspondientes para poder nosotros seguirles brindando el apoyo, primeramente a ellos en el año 2015. El 6 de marzo llegamos a 10 años en este 2015, agradeciendo a usted su preferencia, agradeciendo que siempre nos permita ingresar a su hogar y estar informándole de manera veraz y objetiva. Noticentro cumple 10 años, comprometidos con usted, comprometidos con nuestros municipios. Ahora le invitamos a que nos acompañe a Corte Comercial, regresamos con lo mejor del deporte. Estamos innovando la educación superior en todo el país. Si deseas ser un profesional de éxito, inscríbete en Amariano. Aquí en San Juan Zacatepeques, estudia la carrera de tu elección. Para más información, te esperamos en la 3ª calle 0-96, zona 3, San Juan Zacatepeques, teléfono 4422-4277 o visita nuestra página umg.edu.gt. Universidad Mariano Galvez de Guatemala, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En mi cooperativa, cuidamos bien a tu cochinito, sigue ahorrando. Ecosaba soy yo y juntos nos beneficiamos todos. Con el respaldo de mi COPE, Seguros Columna y Fondo de Garantía. Deseas estudiar en este año 2015 y prepararte de la mejor manera. Academia y Centro de Tecnología 25 de junio te ofrece cursos libres, curso en tecnología, información y comunicación. Estudia plan diario y fin de semana. Visítanos en nuestra siguiente dirección. Lote 47, anexo Villajuares, Lode Carranza, inscripción abierta, cuotas módicas. Para más información, profesor Marcos Pulug. Prepárate, esta es tu oportunidad. Alegría, gracia, talento y la belleza estarán en un solo lugar. Gran elección y coronación, señorita juventud y flor de la feria San Raimundo 2015. Viernes 9 de enero, lugar Salón Municipal de San Raimundo. Ingreso a partir de las 6 y media de la tarde. Hora de inicio, 7 de la noche. Valor de la entrada, 10 quetzales por persona. Días antes del evento, se venderán los brazaletes para poder ingresar. En esta velada especial, contaremos con artistas nacionales e invitados de honor. Evento en honor al patrón San Raimundo de Peñafor. Señorita juventud y flor de la feria. Invita Cablevisión 2000 y Bracavisión. Gran elección y coronación, flor de la feria, colonia La Económica, Lode Carranza. Domingo, 11 de enero de 2015. Lugar, atrio de la iglesia, Cristo Hallado, Esquipulitas. 4 de la tarde, baile ceremonial. 5 de la tarde, elección de nuestras candidatas. Este evento es organizado por el Comité de Feria de la Comunidad. Invita Mónica Gabriela Borcos Ojay. Te esperamos, no faltes, engrandezcamos juntos nuestra comunidad. Con el patrocinio de Cablevisión 2000 y Bracavisión. Todos necesitamos el agua. Atiende estas recomendaciones. Cierra el chorro y verifica que no hayan fugas en tu casa. Lava tu vehículo usando un recipiente con agua. No uses manguera. Lava tu boca usando un vaso con agua. Riega tu jardín en la tarde o noche. Si todos colaboramos, todos tendremos agua. Municipalidad de San Juan Zacatepeques. Lo que se ve, se cree. En lo mejor de Noticentro Deportes en el campo internacional, la sanción del TAS es un estímulo para jóvenes, afirma Luis Enrique. La prohibición para fichar impuesta al FC Barcelona y confirmada por el Tribunal de Arbitraje del Deporte TAS, crea una situación especial, pero también es una oportunidad y un estímulo para los jóvenes, estimó el técnico Luis Enrique. El TAS, que reconoció infracciones en la contratación de jugadores menores de edad, confirmó la sanción que deja al FC Barcelona sin poder fichar jugadores hasta el mercado de traspasos en enero de 2016. El exentrenador del FC Barcelona B 2008-2011, Luis Enrique, conoce bien la calidad en la formación de nuevos talentos en el club catalana y no ha dudado esta temporada en contar con jugadores de la filiala, como los delanteros Munir, Ajadi o Sandro Ramírez, ambos de 19 años. En la filial hay jugadores que me gustan, que pueden dar el salto perfectamente, prosiguió Luis Enrique. El hecho de no poder firmar refuerzos en la próxima temporada abre muy claramente las puertas a los jóvenes y es una invitación total para ver su nivel. En más información, Steven Gerrard jugará en la MLS. Steven Gerrard se enfila a continuar su carrera en la MLS después de que Liverpool anunciara que su capitana se mudara a Estados Unidos una vez más que la temporada de la Liga Premier haya terminado. El mediocampista de 34 años había anunciado que dejaría a Liverpool, equipo en el cual ha jugado desde su infancia. Una vez que su contrato venza, Liverpool indicó en su cuenta oficial de Twitter que Gerrard confirma que se mudará a Estados Unidos este verano. Gerrard, que ha anotado 180 goles durante 695 partidos, se ha coronado en la Liga de Campeones, Copa UEFA, FA Cup y la Liga de Inglaterra, pero su carrera con el Liverpool se encuentra en la décima séptima temporada. Terminaría sin un título de la Liga Premier. Otro movimiento en el fútbol europeo, Podolski se encuentra en Milán para firmar con el Inter. El delantero alemán y campeón del mundo, Lucas Podolski, arribó a Milán para integrarse al plantel del Inter. El jugador viene de militar con el Arsenal de Inglaterra. El jugador fue recibido en el aeropuerto de Milán por una gran cantidad de personas que lo abrazaron y pidieron autógrafos. Podolski cumplió con los exámenes médicos y se espera que el club haga oficial la contratación. Hasta ahora se conoce que el Inter de Milán pagó al Arsenal 2.5 billones de euros con opción a compra. El delantero integró la nómina de 23 jugadores del técnico Joaquín Globo. En el 2014 conquistó el cuarto título para la selección de Alemania tras vencer en la final a Argentina. Ahora, en el campo nacional, la Junta Directiva de los Panzas Verdes informó que el mediocampista Brian Ordóñez y el defensor José Hidalgo se convirtieron en los nuevos refuerzos para el equipo para el torneo clausura 2015. Ambos elementos llegan procedentes de comunicaciones, en donde tuvieron poca participación en el último campeonato. Con este anuncio, los antigüeyos suman siete contrataciones para el próximo campeonato, luego que anteriormente llegaran los nacionales Eduard Santeliz, Erwin Morales, Doni Ábalos, el brasileño Anderson Pasos Batista y el costarricense Olman Vargas. Las bajas de antiguas jefes son Israel Silva Matos de Sousa de Brasil, Mayro Piñeiro de Uruguay, Edwin Zúñiga, Jonathan López, Juan Carlos González, Pablo Solórzano, Alex Díaz. Previamente, ya Mario Loco Rodríguez había anunciado su desvinculación del equipo. En más información de la Liga Nacional, el club municipal invita a toda la afición escarlata para que el próximo jueves, 8 de enero, asista al Estadio del Trébol a las 10 horas a la presentación del entrenador argentino Enzo Trocero, quien ese mismo día dirigirá su primer práctica con el equipo. Este acto será similar en el pasado 10 de febrero de 2014, cuando fue presentado Carlos Ruiz como nuevo jugador de municipal. En el plano deportivo, el estratega sudamericano evaluará la situación del plantel y analizará si necesita refuerzos tanto nacionales como extranjeros. La directiva ya anunció la continuidad de los foráneos, pero la última decisión la tomará en su trocero. Mientras tanto, en información de Coatepeque, el ingeniero Eduardo Ávila, presidente de Coatepeque, informó que falta poco para que Darwin Oliva se convierta en su nuevo refuerzo. Según dijo el directivo coatepecano, solamente falta que municipal le deje libre para que así se convirtiera en su quinta contratación. El presidente coatepecano indicó que ya se realizó una propuesta económica al hondureño, la que fue aceptada por el catracho. Pero falta el aval de los rojos. De no llegarse a concretar esta transferencia, estarían buscando otro delantero, pero buscan fortalecerse en esa posición. Por otra parte, el señor Ávila dijo que estará presentándose a los entrenos Elvin Mota, quien estará realizando una prueba de tres semanas para ver si se queda en el equipo. El atacante busca regresar a la Liga Nacional luego de estar jugando los últimos años en equipos de la Primera División. En el campo local, conozcamos sobre la carrera de la Iglesia Majanaíbe, nos informa e invita a participar el licenciado Miguel Subuyú. Pues en esta ocasión nos motiva a poder compartirles con ustedes lo que será los 10 KDF, la segunda edición. Es una carrera para toda la familia. Se va a realizar el 10 de enero a partir de las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde estaremos dando el banderazo de salida para las tres categorías. Está la libre, la femenina y la familiar. Como una característica especial de esta edición es la categoría familiar. ¿Por qué hemos incluido la categoría familiar? Porque creemos que la familia es el núcleo de la sociedad y como también de todos los grupos y principalmente de las iglesias. Entonces queremos reunir a papá, mamá e hijos. Claro, si hace falta alguno de ellos, no es condicionante para que no puedan participar. Lo importante es reunir a la familia. ¿Quiénes pueden participar también en la familia? Pueden participar nietos, bisnietos, tataranietos, cuñados, en fin, todo el núcleo familiar. Y por la inscripción solo debe pagarse una sola cuota. No es cuota por cada miembro de la familia, sino es una sola inscripción para toda la familia. En esta ocasión, como ya estamos en enero, la inscripción vale 20 quetzales para las tres categorías. O sea, por 20 quetzales podemos inscribir a toda la familia en esta edición. Como una antesala de la carrera a las 2 de la tarde vamos a tener un show artístico, donde vendrán artistas guatemaltecos a poder deleitarnos mientras nosotros terminamos de preparar toda la logística para que a las 3 de la tarde arranque la segunda edición de los 10KDF. Nosotros estamos esperando más de mil corredores en esta edición. Gracias a Dios contamos con el apoyo de empresas muy prestigiosas de nuestro pueblo, como es Placalición, que nos está dando el apoyo también para la realización de este evento. Así que la cita es este sábado 10 de enero a partir de las 3 de la tarde en punto. Pero usted tiene que llegar a las 2 de la tarde para poder disfrutar del show de lo que nosotros vamos a realizar. El cómico que va a estar en esa parte de 2 a 3 es uno que le domina a Fito, quizás no es muy conocido en nuestro medio, pero a nivel nacional sí es de renombre. Esperamos que usted españear con toda su familia. Con el inicio de los 10KDF iniciamos la celebración de los 40 años de la Iglesia. La Iglesia está llegando a sus 40 años. Para nosotros quienes pertenecemos o asistimos a la Iglesia es de mucha alegría de compartir con toda la población esta gran celebración. Esta celebración no es exclusiva para los miembros de Asamblea de Dios Mahalai, es para toda la población. Por eso es de que hemos preparado varios eventos. Continuamos en esta emisión de Noticentro, primera del año 2015. Y nos dirigimos a la colonia La Ladrillera, en Carranza, para presentarles una actividad que se tuvo precisamente con la niñez de dicho lugar. El precandidato a diputado, señor Luis Bracamonte, por la coalición Creo Unionista, estuvo presente. Estas son las imágenes. Que exactamente así, como ustedes están, así éramos nosotros de pequeños. Así igual éramos nosotros necesitados de un juguetillo. Y les quiero contar que estos juguetes se los manda el señor alcalde, Fernando Bracamonte, con mucho cariño, algo sencillo. Él les quisiera dar más, pero vamos a trabajar otro año para ver si les trajamos cosas de mejor calidad. Pero cuando yo era pequeño como ustedes, están ahora, el regalo de Navidad que a mí me daban era la pelota plástica, cuando bien me iba. Y por eso, de veras, de corazón me complace mucho poder venirles a alegrar un ratito en este 24 de diciembre del 2014. Y les deseo que en el 2015 se preparen para estudiar. Hay que estudiar bastante, hay que responderle a los papás por los sacrificios que hacen. Porque si no estudiamos, niños, lo más seguro es que nunca van a lograr salir, nunca van a lograr salir de esta situación. El salir de esta situación depende de ustedes, ¿eh? Nosotros estuvimos en la misma situación de ustedes. Nosotros los Bracamonte no tenemos nada que presumirle a nadie, porque venimos de una pobreza muy grande también. Pero también nos esforzamos, nos sacrificamos para salir adelante. Y eso espero que hagan ustedes. Vamos a ver en el nombre de Jesús. Queremos ver estas calles pavimentadas, queremos ver los drenajes, queremos ver que esas casas, esas láminas, las cambiemos por bloc. En el nombre de Jesús vamos a trabajar para eso. No todo se puede al mismo tiempo, pero hay que empezar a luchar. Yo lo felicito, que Dios lo bendiga, que le mantenga en su corazón esa llama, ese deseo de apoyar, porque no todo el mundo lo hace. Hay gente que solo sirve para criticar, hay gente que solo sirve para señalar, pero la obra se mira aquí. Esos corazones se alegran hoy. Ustedes son el futuro de nuestra Guatemala. Ustedes van a tener que ver, arreglar esas casas, arreglar las calles. Va a ser misión de ustedes, pero por favor, todos a estudiar, a sacarle esta tarea. Esto es un regalito, es algo que nos va a alegrar hoy. Pero hay que trabajar mucho, ayudemos a nuestros papás, sean obedientes, estudien, para que algún día ustedes, a sus papás, ustedes sean los que le den regalos a sus papás. Oye, en el nombre de Jesús, les deseamos lo mejor de parte del señor alcalde Fernando Bracamonte. Aquí está este regalito, con mucho cariño, Domomobani, muy sencillo. De veras, de veras. Le agradezco a Dios por haberlo conocido, porque me gusta trabajar con gente que hace algo por los demás. Yo año con año, hago el esfuerzo, pero a veces uno también lo tiene y cuesta. Entonces, yo me siento satisfecho, a la vez, ayudar a tanto niño que hay aquí. Yo felicito. Yo siempre lo he hecho y lo he venido haciendo ya hace años. Lo voy a seguir haciendo mientras yo me tenga vivo. Le agradezco mucho a ustedes y al alcalde también por echarnos la mano. Y gracias hoy por haber venido. Y esperamos el otro año estar aquí con ustedes también, apoyándonos. Yo soy ya más grandecito, los vamos a ver, de mero Dios. Pero el que me entregue las mejores calificaciones, oigan lo que les voy a decir. Yo les voy a regalar de parte de mi empresa, por lo menos a cinco de ustedes, una beca para el 2016. Para que puedan estudiar. Domomobani me va a contar quién tiene las mejores calificaciones. Y ahí se acuerda. Les van a regalar una beca. Les vamos a regalar beca para que ustedes puedan estudiar donde quieran estudiar acá en Carranza. Así de que el Señor los bendiga. Una feliz Navidad para todos. Y les recuerdo que la Navidad debería de ser todos los días, no solo hoy. La Navidad es cuando yo me quito algo y se lo doy al que necesita. Todos tenemos algo que dar, nadie es tan pobre como para no dar algo. Con un abrazo que le den a uno, con un buenos días, con un besito. Ya es bastante para vitaminarlo a uno. Dios me lo bendiga a mis hijos, ven y adelante. Feliz Navidad. El Templo San Juan Bautista fue el marco perfecto para la boda de 195 parejas en San Juan Zacatepeques. Algunas de ellas ya estaban unidas. Cabe destacar también que una pareja ya no recibió este santo sacramento debido a que una de las personas de la pareja falleció lamentablemente. Sin embargo, destacamos ese aspecto importante de 195 parejas que dieron el sí en un matrimonio católico masivo realizado en San Juan Zacatepeques. ¡Gracias! 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 El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ustedes han manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor todos diciendo demos gracias a Dios. Y hacemos un aplauso a todos estos nuevos esposos. Ahora le invito a que nos acompañe a Carranza. Entrevistamos a Mónica Bor, quien ostenta un título importante del cual nos va a hablar en esta entrevista. También tiene una invitación especial para todas las familias, para que compartamos con ellos. Y por supuesto, le dejamos con las imágenes acá, a través de Noticias Año. Y para mí el título de Flor de la Madre Tierra es como una flor naciente de la Madre Tierra, de la tierra, ¿verdad? Que Dios nos ha dado en este año, ¿verdad? Para mí flor es como una flor que va creciendo, que ya al llegar así, hasta llegar a su tamaño normal, extiende todos sus pétalos, ¿verdad? Es como extender varios conocimientos y dar sabiduría a bastantes personas, ¿verdad? Eso es lo que para mí es flor de la Madre Tierra. ¿Cuánto recibió usted ese título? El 18 de marzo. ¿Y cómo fue la elección? Ah, pues la elección fue que concursamos cuatro participantes, ¿verdad? Y ya en el último lugar quedamos solo dos, pero entre las dos participamos para ver quién se llevaba al primer lugar y al segundo, ¿verdad? Pero para mí fue algo que, no sé, algo inexplicable, ¿verdad? Porque, no sé cómo le podía decir de que fue algo que yo participé. No pensaba llevarme un primero ni un segundo lugar porque para mí era, es cosa de participar, ¿verdad? Y yo participé, más sin embargo hice todo lo que en mis manos estaba, ¿verdad? Pero yo sabiendo de que la otra compañera sabía más, pensé yo que ella se iba a llevar al primer lugar, ¿verdad? Y concursamos y todo cuando dijeron mi nombre que yo era la del primer lugar, ¿verdad? Yo no pensé, no, ahí sí que nunca me imaginé pensar eso de llevarme al primer lugar porque sabía yo de que ella sabía más porque como ha concursado más en las escuelas, colegios, ¿verdad? Y entonces yo sabía de que ella se llevaba al primer lugar, pero no fue así. Yo me llevé al primer lugar, pero para mí fue algo que, no sé cómo explicarles, fue algo inolvidable de mi vida. Nunca pensé eso porque, como le digo yo a mi familia, ¿verdad? Y a toda mi familia de que desde pequeña, a mí siempre me ha gustado participar y todo, ¿verdad? Mis papás me han apoyado en todo. Y desde primera primaria yo empecé a concursar y todo, ¿verdad? No llevarme ni un primero ni un segundo lugar. Lo que a mí me gustaba era poder participar, ¿verdad? Poder participar es lo que yo quería y participé en primera primaria y ningún lugar me llevé. Siempre me va al último. Segundo primaria igual el último, tercero, cuarto y quinto. Toda mi primaria siempre me va al último lugar. Y todavía en los básicos me acuerdo que todavía me eligieron como reina, ¿verdad? Yo participé y siempre me va al último lugar. Y ya este año me dijeron que si podía participar, ¿verdad? Y yo le dije estaba bien a mi papá, le dije yo porque voy a volver a participar, dije yo. Pero no llevarme ni pensaba en llevarme al primer lugar, ¿verdad? Y por eso como le digo que para mí esto es algo inolvidable que me dejó el 2014, ¿verdad? Algo inexplicable porque nunca pensé llevarme este título de, ¿cómo le dijera yo? De mi colonia Carranza, de mi caserío, nunca pensé. Y por eso me siento feliz, contenta al tener este título. Usted me habla de algo muy importante y es participar. Así es. ¿Por qué es bueno participar? Porque uno comparte y da sus ideas que uno tiene hacia las otras personas, ¿verdad? Hacia las demás personas. Compartir un poco de lo que uno tiene con las demás personas, ¿verdad? Y eso es lo que para mí participar es algo que no, o sea, no cualquiera participa porque así participar, sino que por llevarse ya sea un primer lugar o un segundo, pero cosa que no es así. Para mí participar no es llevarme ni un primero ni un segundo lugar, sino que es poder participar y compartir con las demás personas lo que uno tiene para poder enseñarles un poquito de cada uno. Que el primer lugar que yo obtuve me dieron mi corona, ¿verdad? Que es de San José y mi cetro, ¿verdad? Que también lleva aquí San José, ¿verdad? Y el niño Dios. Que el centro, el cetro, perdón, representa, aquí tiene los dioses mayas, ¿verdad? Que está hecho de madera y que lleva también los colores, ¿verdad? Que cada uno que significa, ¿verdad? Que son seis colores que participan, que también tienen, cada uno tiene su significado, ¿verdad? También tiene los dioses aquí al lado, ¿verdad? Tienen los dioses mayas y también los mismos colores que lleva, que significan, ¿verdad? Cada uno de ellos, son seis colores que llevan y que cada uno tiene su significado también. Aquí tengo también los collares, ¿verdad? Que son, que cada uno que están representando, este está representado con unas palomitas y con los centavos, ¿verdad? Que nosotros hoy en día utilizamos y también llevo aquí a mi ángel de la guarda y llevo aquí todos los centavos que nosotros utilizamos, que están hechos mis collares. Y también tengo aquí la banda de lo que represento yo en los viajes donde voy, ¿verdad? Que dice Cochijalro, Chuleu, 2014 y 2015, que significa flor de la madre tierra, ¿verdad? Usted habla de los viajes y por ahí me contaban que a la fecha lleva aproximadamente 33. ¿Estamos bien? Así es, sí, 33 viajes llevo hoy. Sí, sí, sí he viajado bastante, he conocido varios lugares, caceríos, departamentos, ¿verdad? He ido a Xela, Cobán, Alta Verapaz, Santa Cruz del Quiché, Alta Verapaz, San José de la Laguna, que es Sololá. He viajado a varios lugares y caceríos también, pero en cada lugar que uno que voy, yo voy experimentando nuevas cosas, ¿verdad? Nuevas ideas, voy conociendo nuevas personas, nuevas reinas, nuevos idiomas y nuevas costumbres y tradiciones que cada lugar tiene. Sí, así es. Ahora se acerca algo muy importante y es precisamente que usted va a recibir a esas representativas, los va a invitar y por supuesto tendrá la hecha de que vengan acá a Carranza. Así es, sí. Y desde ya, ¿verdad? Les doy la cordial invitación para el 18 de marzo, ¿verdad? Para que me puedan acompañar el día que voy a entregar mi corona, ¿verdad? Y desde ya les deseo a todas que se me pueden acompañar el 18 de marzo, ¿verdad? Para que se puedan reunir aquí conmigo, para que me acompañen, para poder entregar yo mi nueva corona a mi nueva representativa. Tiene 20 años de hacerse esa coronación aquí en Carranza, ¿sí? Y también les doy la cordial invitación, ¿verdad? A todas las representativas para el 11 de enero, que se va a estar haciendo la primera coronación, ¿verdad? Aquí con nosotros en Cacería de Carranza, pero va a ser en la económica, que se va a hacer en honor al señor Desquipulas, hallado, ¿verdad? Sí, se va a hacer, ese se va a hacer el día 11 de enero, así es. ¿El 11 de enero sí es la primera vez? Es la primera vez que se va a realizar la coronación, ¿verdad? Y del señor Desquipulas, hallado aquí. ¿Aparte de que usted se está invitando, me imagino que hay un grupo de personas que están promoviendo y colaborando con usted? Sí, así es. Son los coordinadores que me apoyan, ¿verdad? Es cierto, sí se llama San José, se llaman los coordinadores. ¿Esta es la fecha en que se realiza la feria acá? Sí, así es. Esa es la fecha que, bueno, la feria se empieza desde como el 8 de marzo, ¿verdad? Pero el mero día es el 18 de marzo. ¿Usted tiene un mensaje también que me contaba por ahí? Mi mensaje es que todos reflexionen para toda mi gente, mi pueblo querido, San Juan Zacatepeque y sus aldeas y caceríos, ¿verdad? Como también todas sus colonias, en especial mi bella Carranza y Ciudad Quetzal. Sabemos que estamos en época donde reina la paz y meditación. Yo les insto a que todos juntos luchemos por nuestras costumbres y tradiciones, el respeto a nuestros mayores, rescatemos nuestros valores, nuestros principios que nos heredaron nuestros abuelos y abuelas, ¿verdad? No olvidemos que todos somos hermanos y debemos tomarnos de la mano y vivir como Dios nos mandó. Bueno, yo a todas les digo, ¿verdad? A todas las señoritas, de que si... Yo sé que hay muchas que quieren participar, ¿verdad? Por tener un título así como el que yo tengo, ¿verdad? Pero muchas dicen, no puedo, es que yo nunca voy a poder, yo nunca voy a llevarme a un lugar. No es, yo les digo, ¿verdad?, de que siguen luchando. Yo sé que van a poder, porque van a poder. Yo, como les estaba comentando a mi papá, de que ya con esta tercera vez que yo voy participando, también para poder llevarme otra corona, ¿verdad? Pero yo no me doy por vencida, porque yo todavía sigo luchando, porque yo sé que yo voy a poder. Ahorita este 3 de enero hay una coronación también en Saksui. Y como le digo a mi papá, yo voy a participar. Esta ya va la cuarta vez, pero yo no me doy por vencida, porque yo voy a hacer todo lo posible, porque está en mis manos poder decir mi dialecto, ¿verdad? Les digo a todas que no se den por vencidas, que sigan siempre luchando, porque yo sé que siempre va a llegar un primero y un segundo lugar. Pero que sigan participando, yo sé que vamos a poder ganarnos otra corona. En cuanto a la juventud en general, ¿qué mensaje les puede dar? En especial, ¿verdad? Me dirijo a todos los jóvenes y señoritas, y ya ustedes, ellos, ellas, y yo somos el futuro de nuestro país, ¿verdad? Trabajemos juntos para cambiar el pensamiento de las nuevas generaciones de padres de familia, ¿verdad? Instruyamos a nuestros hijos e hijas a construir los principios y valores para construir la paz que Guatemala necesita hoy en día. Ese es mi mensaje para todos en especial. Ahora vamos a presentarle el reporte de los bomberos voluntarios. Tuvieron trabajo, tuvieron trabajo ahí los hombres y mujeres que se preocupan por estar siempre pendientes y al servicio de la comunidad. Deseamos saludarlos en este 2015 y vamos a presentarle su reporte de San Juan Sacatepeque, Montúfar y también de San Raimundo. Tenemos el reporte de la 37 compañía. No sin antes enviarle un cordial saludo de parte de esta benemérita institución de bomberos voluntarios, los del casco negro, a toda la población zampanera, esperando que este nuevo año sea todo un éxito para el bien del pueblo y por qué no decirlo, para el bien de toda Guatemala. Tenemos el reporte durante los días del 27 de diciembre de 2014 al 3 de enero de 2015. Tenemos un total de 43 servicios. Entre estos, maternidad tenemos 6, enfermedad común 19, varios 10, falsa alarma 1 y personas hebreas 7. Entre los más destacados tenemos el día 28 de diciembre a las 9.30 minutos se atendió a Elvi Zúñiga de 22 años de edad con domicilio en Vista Hermosa. Esta persona según nos informaba de que tripulaba una motocicleta el cual al ir a una alta velocidad allá en el kilómetro 23 aproximadamente sufrió una caída provocándose laceraciones en el codo del brazo derecho. También tenemos el día 29 a las 20.30 minutos se atendió a Cristina Equité Culajay de 46 años de edad con domicilio en Sarcaviá. Esta persona presentaba trauma de cráneo ocasionado al caerse de un pico en marcha. Así también el día 31 de diciembre a las 19.30 se atendió a José Antonio Larios Xolich de 45 años de edad con domicilio en Santa Fe Ocaña. Esta persona se encontraba en estado etílico y por el efecto de licor esta persona se quiso suicidar provocándose una herida en el abdomen con exposición de vísceras. De inmediato fue atendido por personal paramédicos de esta compañía y fue trasladado a bordo de la unidad 276 hacia el hospital Roosevelt. El día 1 de enero a las 16 horas una persona fallecida identificaba como Carlos Alfredo Quiñones de 23 años de edad con domicilio en Pinares de San Juan. Esto a consecuencia de haber colisionado la moto que conducía contra un bus de los transportes sanjuanera. una segunda persona identificaba como José Elías Mejía de 26 años de edad ambos en estado de debilidad. Según nos informaron, según informó la esposa de que esta persona, o sea la persona fallecida que estaba bebiendo en su casa cuando decidieron salir lamentablemente no descontrolaron o no controlaron la motocicleta y colisionaron contra el bus. Esto sucedió en el kilómetro 30.5 exactamente por el área de la vuelta denominada como la vuelta de los muertos. A las 19 horas en camino viejo a San Pedro se produjo un incendio en una recicladora de plástico el cual fue controlado con 200 galones de agua por esta institución. Esto según nos informaron de que se produjo también a la hora de quemar cohetillos cerca y por el material inflamable se produjo un incendio pero fue controlado por personal de acá, de esta compañía. El día 2 de enero a las 11.15 minutos en el kilómetro 32 en el área de La Viña el señor Danilo Boror Chabac de 24 años de edad con domicilio en San Raimundo sufrió una descarga eléctrica por lo cual falleció en el lugar esto a consecuencia de haber recibido dicha descarga. El día 2 de enero a las 22.15 en Aldea Asaxui se produjo una explosión de una cohetería. Lamentablemente los dueños de ese domicilio no quisieron dar información inmediatamente retornaron las unidades que iban a un auxilio en ese lugar pero lo negaron no quisieron la ayuda de bomberos voluntarios según tenemos información de que había personas heridas pero no quisieron que las unidades bomberiles entraran al lugar retornando las unidades hacia su base. Esto fue la información de esta benemérita institución de bomberos voluntarios de San Juan Zacatepeque. En relación a los servicios atendidos por los elementos de la 115 compañía de San Raimundo este es su reporte en la semana que finaliza se atendieron 14 servicios en total 4 servicios por maternidad 8 por enfermedad común y destacan el día viernes 2 de enero a las 6 de la tarde se nos informa que en el caserío Los Cush se dio una explosión de pólvora hubo daños materiales y afortunadamente ninguna pérdida de vidas que lamentar. El mismo viernes 2 de enero en Llano de San Juan se informa de una persona atropellada al llegar al lugar se atiende a una persona de sexo masculino que presentaba politraumatismo y fracturas en ambas piernas que falleció por la gravedad del accidente dicha persona respondía al nombre de Vicente Suruchan de 84 años de edad. Por su parte los bomberos voluntarios de Montúfar atendieron los siguientes servicios en la semana que finaliza reportan 21 servicios desde el 28 de diciembre siendo 7 por maternidad 10 por enfermedad común y destacan el día domingo 28 de diciembre a las 8 de la mañana se atendió al niño Lázaro Toshcon quien presentaba fractura expuesta y herida cortante en el pie izquierdo además golpes y erosiones en su cuerpo lo cual le fue ocasionado al ser arrollado por un vehículo frente al parque de Montúfar el menor fue trasladado al hospital Roosevelt en otro servicio atendido el miércoles 31 de diciembre a las 10 de la mañana se informó sobre un accidente de tránsito en Cacerío Patanil Aldea Soacité en donde un pick up según relató el piloto perdió el control por desperfectos en los frenos dicho vehículo transportaba 10 personas de las cuales únicamente requirió asistencia mayor la niña Heidi Chico Jai de 12 años presentando posible fractura de región pélvica al lado izquierdo fue atendida y luego trasladada a un centro asistencial las restantes personas presentaban golpes y erosiones leves que no ameritaron su traslado el mismo miércoles 31 siendo las 11 de la noche se procedió a brindar atención a Miguel Pirir de 24 años quien presentaba herida cortante en el cráneo parte frontal posible fractura en clavícula derecha y probable trauma abdominal esto ocasionado luego de una riña callejera esta persona presentaba signos de ebriedad luego de ser estabilizado fue trasladado al hospital Roosevelt además el jueves 1 de enero siendo las 14 con 30 horas se atendió a Mario Otoniel Moscoso quien presentaba herida cortante en región frontal craneal erosiones en rostro y extremidades superior e inferiores ocasionadas luego de accidentarse en su motocicleta cuando viajaba a excesiva velocidad perdiendo el control en el kilómetro 47 ruta Pachaluma y cayó al pavimento luego de estabilizarlo fue llevado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 719 también nuestro saludo a los elementos de los bomberos municipales departamentales también hombres y mujeres que se dedican a servir a la comunidad ellos atienden Ciudad Quetzal Carranza colonias vecinas y en algunas oportunidades también parte de la ciudad capital donde son requeridos veamos el reporte en la semana que finaliza se prestaron los siguientes servicios 15 por enfermedad común 2 por maternidad 2 por arma blanca y 10 accidentes destacando el día lunes 29 de diciembre se trasladó a Carlos Isaíza Mora de 22 años de edad presentando erosiones en distintas partes del cuerpo esto ocasionado cuando al conducirse en una motocicleta Yamaha placa M481 CXT fue arrollado por una panel con placas comerciales 595 BKQ color verde frente al campo de la colonia Las Malgaritas esta persona fue trasladada al Ix 719 el mismo lunes 29 de diciembre siendo las 10 menos 10 se nos informa de una persona de sexo masculino que fue arrollado por un autobús cuando se dirigía en su motocicleta con placas M893 marca Honda color negro esta persona se identificó como Pedro Zapón de 23 años de edad hecho sucedido en el kilómetro 23 cruce en lo de Mejía y Ciudad Quetzal el paciente presentaba fractura expuesta en ambas piernas y se encontraba con shock nervioso fue trasladado al Ix 719 el jueves 1 de enero siendo las 7 con 45 de la noche se atendió al niño Brandon Benjamín Fuentes López quien presentaba un golpe en los mexiliares esto le ocurrió cuando un motociclista lo arrolló en gasolinera el mirador el niño fue atendido en el lugar y trasladado al Ix 719 finalizando Noticentro queremos dejarle con nuestro video divertido recuerde que hay cosas que quizás no son muy agradables e incluso hay cosas malas pero lo importante es encontrar cosas positivas tener una actitud positiva ante la vida y sonreír para que todos convivamos con armonía en nuestros municipios veamos el video divertido y sonreír y sonreír y sonreír y sonreír tal cooked up y sonreír ¡Gracias! ¡Gracias! Somos Noticentro, en el mes de marzo cumplimos 10 años, agradables de llevarle información a su hogar. Gracias por su preferencia, lo dejamos con nuestros titulares. Estos fueron nuestros titulares en Noticentro, información veraz y objetiva por cortesía de ECOZAPA, gaste menos, ahorre más. Entregan Cristos de la Justicia en San Juan Zacatepeques. Matrimonios masivos se realizan en Parroquia San Juan Bautista. En Colonia La Ladrillera de Carranza, Niñez recibe juguetes y buenos deseos. Conozca a los ganadores del sorteo bimensual del 31 de diciembre. Persona fallece electrocutada en San Juan Zacatepeques. Y nuestra sección deportiva y el video divertido. Divertido Divertido Gracias por ver el video.